hola qué tal bienvenidos al canal de los equinos puntocom acá les presento una hermosa yegua valla una valla ruana hermosa de cabeza de cogote de anca esta yegua se encuentra en chascomús provincia de buenos aires tiene unos 52 de alzada una yegua de 10 11 años muy lindo animal esta yegua está domada en el campo con trabajo acostumbrada a trabajar en hacienda ahora viene de estar suelta de una yegua que está dejada en este momento en cuanto a lo funcional uno se da cuenta que está está fuera de training fuera de trabajo después es una yegua que no tiene ningún tipo de malintención tiene un pequeño una pequeña cicatriz en la lengua pero es una nada que no le afecta absolutamente en nada es un rayoncito nada más después está correcta de aplomos si la chistan le ayudan un poquito con la rienda del lado de montar se queda quieta en la montada bien muy mansa de abajo y en el andar es una yegua nerviosita andariega es correcta de aplomos está sanita ahí está juan esta yegua tiene una tiene mucha sangre de cuarto de milla muy linda muy linda muy linda bien esta yegua es una yegua que sabe trabajar en el campo también que es para jinetes que tengan un poquito de manejo que por lo menos lleven las riendas parejas que tengan algo de control no es una yegua para chicos que no tienen ningún tipo de conocimiento porque la yegua es andariega es nerviosita tiene su temperamento no tiene maldad no tiene mala intención no va a corcoviar no va a hacer nada que no corresponda simplemente que es nerviosita nada más voluntariosa andariega por eso es ideal para marchas para cabalgatas o para paseo porque es andariega pero es para gente como les digo para jinetes que tengan un poco de conocimiento un poco de manejo muy linda yegua muy linda yegua bien les recomiendo que miren todo el vídeo hasta el final se las voy a mostrar con todos los detalles se pueden suscribir al canal de youtube tocan la campanita y de esa manera reciben las notificaciones en cada uno de los vídeos que se cargan tanto de valeria calvo como del resto de los representantes de los equinos puntocom y también les recomiendo que entren en la página en www.losequinos.com que es un mercado equino donde tienen de todo para comprar y para vender de una manera muy muy sencilla en cada uno de los caballos tienen el número de teléfono para contactarse con los vendedores y en lo que es accesorios, indumentaria y demás se suscriben de manera gratuita, tocan el botón comprar y se contactan con la tienda de venta para organizar la forma de pago y el método de envío www.losequinos.com a continuación entonces se las muestro con todos los detalles ahí vamos con la ensillada una yegua que sirve para paseo, para trabajar en el campo para madre llegamos con la cinchada, cincha de lona unos 5 dedos del sobaco a continuación o encuentran en Chascomús provincia de Buenos Aires la pueden venir a probar cuando quieran se entrega con la documentación correspondiente de traslado y por fletes se hacen fletes compartidos a todo el país para abaratar costos son viajes que donde compran varias personas varios caballos y se van entregando paulatinamente vamos con el freno, el freno la pueden usar con cualquier frenito coscojero un frenito mediano la pueden andar tranquilamente barbadita floja que le entre en dos dedos ven que lleva que no tiene ningún tipo de maldad, ningún tipo de mala intención ahí la mostramos que es de andar en pelo bien, y ahora vamos a ensillarla ahí vamos con la montada ahí está, ven que si le ayudan un poquito chistándola y un poquito con la rienda del lado de adentro se queda quietita en la montada bien, y ahora vamos a trabajarla con sus marchas una yegua que está con poco uso que está bastante dejada que viene de estar suelta en el campo pero es muy mansita es nerviosa, media nerviosita pero es muy mansa de lomo y a su vez una yegua que sabe trabajar en el campo que es completa para cualquier tipo de trabajo bien vamos al potrero bien, ahí vamos con las marchas una yeguita andariega, liberal para jinetes que tengan un poquito de manejo que tengan control que sepan andar con las riendas parejas ahí Juanjo la trabaja con los cambios de mano y pata una yegua que es muy linda de anca linda de cabeza, linda de cogote lo que tiene es que está con poco uso está bastante dejada pero no es una yegua que tenga malas intenciones para nada está olvidada inclusive con el retroceso ahí Juanjo la lleva despacito y la va haciendo retroceder pero tiene poco uso bien una yegua que está acostumbrada también al lazo y ya está listo y ya está listo y ya está listo ahí mostramos mansedumbre también enredando el herlazo en las patas muy linda yegua bien ahí estamos yegua que es de poncho y de lazo una yegua que tiene mucho de cuarto de milla bien se comunican al teléfono en pantalla con Valeria en www.losequinos.com ahí estamos muy bien y para agarrarla la llaman con un baldecito con comida y se viene a agarrar muy fácil ahí estamos yegua que puede servir para cualquier tipo de actividad actividad y para madre ahí estamos y seguimos mostrando mansedumbre quiero aclarar que la yegua no ha estado en servicio así que está vacía aclaro eso también y